Bueno, después de haber tenido tres encuentros en el cementerio de la Recoleta con los alumnos de turismo, es decir, hicimos las cuatro clases públicas en el mismo lugar con el fin de ir profundizando conceptos, la última de las clases es una suerte de examen que dan los alumnos, que han elegido cada uno un monumento. Por supuesto que solamente hay cupo para media docena de alumnos por comisión y suelen ser los alumnos que se han destacado en los distintos parciales, en los trabajos prácticos, que se animan a hacer una presentación en público analizando estilísticamente uno de los tantos monumentos que tenemos acá en el cementerio de la Recoleta. Así que vamos a escucharlos y cualquier duda ustedes pueden comentar debajo de cada video o en la página o en el buscador de monumentos que también están haciendo los alumnos, que es historiadelarte.com.ar.